Ciudadanos de la vereda La Independencia se sienten inconformes frente al mal estado en que se encuentra la vía principal debido a que no ha sido pavimentada y las fuertes lluvias ocasionan el deterioro de esta vía destapada. Adelaida Gómez, habitante de este sector, pide a las autoridades competentes frente al adecuamiento de esta calle. Es el charco que hay aquí y la gente se cae y nadie dice nada. Y siempre mire, se choca la gente con los carros, unos otros, con la moto y todo eso. Y aquí la vecina, también pobrecita, ella también le hace, porque tiene un niño especial y aquí certifica y nadie ayuda a nada. Premián Sandoval expresa el riesgo al momento de entrar a su vivienda por el lodo que se genera en esta vía. Aquí el lodo que era, la vía que está muy bien mal estado y hace poco de inundación que hay, pues en el colador es para arreglar la vía y eso. Flor María Cárdenas manifiesta que su vivienda se encuentra en peligro por las inundaciones que se generan en este sector. Lo que está sucediendo en la vereda de la independencia es que hace muchos años que está este barrial, todo el tiempo hablando que el alcalde ya viene, que ya van a arreglar aguas. No tienes aguaderos y nos echó el desaguadero de aguas desde Villareles hasta acá. Entonces a mí casi me está tumbando la casa, por eso le tapamos para que vengan a ver qué van a hacer, porque el problema es que uno paga agua, paga alcantarillado y vea cómo está esa carretera. La comunidad espera que las autoridades competentes puedan evaluar la situación ante las inundaciones de la vereda de la independencia.